de la pandemia. Auditorio, y bueno, antes de irnos a la pausa, comentábamos con base a la información que nos dan nuestros invitados, dieciocho millones de pesos mensuales, el presupuesto que maneja el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y en contraparte, instituciones educativas sin la menor infraestructura para poder darle a los niños y a los profesores todas estas garantías para ejercer la educación, y es aquí donde Tomás, entran los padres de familia, lo comentaba, a través de sus cuotas de cooperación, voluntarias, entre comillas. Nosotros estábamos creídos, y de hecho, así lo expresaban algunos padres de familia, tenían esta información de que entrando ya en vigor este ciclo escolar 2015-2016, las cuotas escolares iban prácticamente a desaparecer, porque así lo establece la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, se dan cuenta de que no es así, de que llega el periodo de inscripción y nuevamente la imposición de estos pagos obligatorios, a pesar de que se dice son voluntarios. Así es, este, pues, desde, ya es un vicio que se trae, ¿no?, de años anteriores, inclusive, este, en el mes de febrero, que son las preinscripciones, desde ahí ya se, ya hay una cuota que ya se dio, ahora que se está iniciando el ciclo escolar, también, este, se le está cobrando esas cuotas por acuerdo de los padres de familia, pero, este, presionados por el director de la escuela, de ver de que, este, se tiene que dar el mantenimiento a las escuelas, presenta un proyecto de lo que se va a hacer de gastos, entonces, por eso es de que sigue existiendo ese vicio de cobrar esas cuotas. Bien, nos dice la Secretaría de Educación Pública, el pago de estas cuotas, de este concepto, no se debe de anteponer a la educación, al derecho que tienen los niños, pero vemos que esto es solamente en palabras, es solamente demagogia, porque realmente se sigue imponiendo el pago de esas cuotas a los padres de familia. Efectivamente, este, resulta una imposición, ¿por qué? Porque la ley, si es cierto, así dice, este, que no debe ser como, o se debe considerar como contraprestación. Desafortunadamente, este, se ha manejado esta situación por los mismos vicios que ya ha habido. Y el comité es el que, al final de cuentas, tiene que asumir esa responsabilidad, y es ahí donde ellos, pues, de acuerdo a la pauta que da, es de que dice que deben ser aportaciones voluntarias, y eso da pauta a los excesos. Y al final de cuentas, lo terminan tomando como una cuota de inscripción, ya no, como lo dice, aportación voluntaria. Esto nos ha traído graves problemas porque trae cierta confusión, y como lo decía este Tomás Vázquez, eso es un vicio que ya se trae. Desafortunadamente, esto nos ha traído muchos problemas, inclusive hasta en la retención de documentos, porque aquí hay prestaciones también que, lo que los comités nos argumentan cuando hablamos con ellos, de dónde vamos a obtener el dinero, si no de las cuotas, dice. ¿Por qué? Dice, hay supervisores que nos exigen a que paguemos el apoyo a la supervisión escolar. Y lo digo por experiencia, cuando yo fui del comité, yo se lo exigía al supervisor que me lo hiciera por escrito, y sí me lo hizo por escrito, porque inicialmente decía, y eso no me dejará mentir algunos comités que me estén escuchando, es de que hay instituciones que dicen que por niño cobran dos pesos, algunos un peso, hasta cinco pesos, y ese dinero se lo entregan a la supervisión, que supuestamente es para papelería que van a enviar a cada escuela, pero pues imagínense, o sea, todavía cubrir nosotros los padres esos gastos, pues como que no, entonces eso es lo que nos alegan algunos comités, entonces por eso, bueno, entonces lo que le decimos es de que no sean abusivos, ¿no?, en cuanto a eso, pero es que como dice voluntarios, dice, aquí me da pauta de cobrar lo que yo quiera, dice, además dice, yo le expongo a la asamblea y la asamblea es lo que decide, dice, y sí, es un problema porque en la asamblea pues hay un grupo que pues que sí puede, y esa es la que, no, pues sí, vamos a poner de 500, 800, mil pesos, y es un grupo, entonces los demás dicen, bueno, lo que diga la mayoría, entonces se somete a votación y si la vota, pues ni modo, lo que dijo la mayoría, pues la minoría se tiene que someter a lo que dijo la mayoría, entonces esto sí nos trae muchos problemas, ahora, esto de la, de que la educación es gratuita, sí, eso viene no nada más ahorita con la reforma, desde siempre, pero lo malo es de que no se aplica tal cual es, entonces aquí también a los comités, pues nos falta mucha información, o sea, aquí también la autoridad debe de preocuparse en capacitar a los comités de padres de familia, o sea, cómo manejar esas cuotas, porque también es esta de las situaciones, que no lo manejan adecuadamente, vuelvo a lo mismo, lo de, lo de la aportación a la supervisión escolar, inclusive hay escuelas que dicen que hasta le pagan la tarjeta telefónica al supervisor. Eso sí es, eh, muy comentado, el pago de, de las líneas telefónicas, pero digo, en la cuestión de papelería y todos estos gastos que generan las, eh, los trámites que hay que hacer a través de las, de las diversas áreas del IEPO, ¿no debería de ser la propia institución la que cubra estos gastos, no los padres de familia? Debería de ser, y precisamente por el desvío de recursos, pues no, no lo, no hay la capacidad por el desvío de ese recurso, y lo hemos visto con todo lo que está destapando ahorita, eso yo creo que sí nos alcanzaría. Otra de las cosas que nosotros hemos exigido como asociación es que porque la autoridad responsable en el IEPO, en este caso el director general, debe de comprar cosas de calidad y no desechables, porque por eso constantemente, pues se deterioran, se desechan y otra vez adquirirlo. Estamos hablando, por ejemplo, del mobiliario, de las sillas, de las bancas, de todas estas, eh, todos instrumentos que utilizan los niños, que pues prácticamente tienen vida para un ciclo escolar, porque al siguiente ya no hay manera de repararlos, hay que tirarlos, hay que comprar nuevas bancas, hay que comprar nuevas mesas, hay que comprar pizarrones, eh, los baños, por ejemplo, es este, una fuente de justificación de recursos económicos muy importante para los comités de padre de familia, nos dicen algunos papás, es que año con año en la escuela donde va mi hijo, estamos aportando y nos dicen, nos gastamos tantos miles de pesos, pero eso sucede cada año, cada año se descomponen los baños, cada año hay que meterle dinero, cada año los papás tienen que hacer cooperaciones muy, muy importantes. Bueno, lo que pasa es que ninguna escuela rinde cuentas de cuánto recibe de parte del IEPO, ese es un problema número uno. ¿Quién debería hacerlo, el director o el comité de padres de familia? El IEPO debe decir, tener un catálogo de cuánto recibe cada escuela, como hacen los presidentes municipales, hay un catálogo de, hay indicadores económicos cuánto reciben anualmente en presupuesto por sus ramos, igual debe de existir, ¿por qué? Porque a partir de ese concepto de cuánto recibe cada escuela sabemos para qué es cada rubro, cada gasto, además hay otra fuente de financiamiento interna de las escuelas, que son lo que se recauda en las cooperativas escolares, que muchas veces es un dinero muy superior a lo que se recauda a través de las cuotas o donaciones de los padres de familia, y ese recurso se pierde, a pesar de que hay una distribución reglamentaria para ese recurso de los cooperativas escolares, no se utiliza para eso, que debe ser para papelería y algún otro instrumento que sea más fácil de adquirir por parte de los padres de familia o de la escuela, entonces falta eso, que el IEPO efectivamente diga cuánto recibimos en cada escuela y en qué se va a gastar, por eso el artículo 69 de la nueva ley general de educación establece que se deben de dar los consejos escolares de participación social, que son los que tienen que verificar cuánto se recibe, en qué se gasta, todo, todo tiene que haber un financiamiento transparente en cada escuela, y por eso los maestros no quieren pues que exista la reforma educativa, porque no únicamente no es la evaluación, la reforma educativa, se resume en cuestiones de dinero en las escuelas, eso es lo que ellos tampoco no quieren. ¿Este consejo educativo cómo debe ser conformado? ¿Por maestros, papás? El consejo escolar de participación social debe estar conformado básicamente por padres de familia, profesores y directivos, o sea, debe ser tripartita, y quién le convoca, pues el director debe convocar a los padres de familia, a la asociación o comité de padres de familia de la escuela, a los maestros que también deben estar representados en ese consejo y algún otro miembro honorario que quiera participar, está abierto al consejo, pero básicamente deben ser los tres los que deben participar para dar un seguimiento de qué es lo que recibe la escuela, en qué se utiliza, y dar una información a los padres de familia de que se está haciendo un uso adecuado de esos recursos de cada escuela. Hay bases para llevar un control estricto sobre los recursos económicos que maneja cada institución educativa, pero aquí hay un papel muy importante los padres de familia, a veces somos apáticos, no tenemos tiempo, o por alguna otra cuestión no participamos en estas reuniones, en estas asambleas, y esto pues da pie, Tomás, precisamente a que se nos impongan cuotas, se nos impongan multas, se nos impongan sanciones, y al final del ciclo escolar, simple y sencillamente no te entregan tus documentos, porque adeudas todo un chorizote de faltas y sanciones que tienes ahí pendientes por aclarar, y no ¿No te queda otra más que hacer esa aportación? Sí, desabortunadamente acá, el Estado pues somos muy apáticos, ¿no? Somos muy dejados, muy cómodamente, preferimos no asistir ni a las juntas, ni a los tequios, dejamos pasar el tiempo, ¿no? Entonces, ya cuando vamos a pagar esa cantidad, pues se nos hace un poco pesado, sin embargo, a veces somos egoístas, porque hasta que tenemos realmente un problema de manera personal, entonces estamos pidiendo ayuda a los demás, cuando debe ser este, un apoyo entre todos como padres de familia, ahora que está la reforma educativa, saber nuestros derechos, y empezar así también a exigirle a nuestras autoridades, a que caigan la dirección de la escuela, a nuestros maestros, pues de que se vaya transparentando, y también las cuotas ya se empiecen a ir eliminando, ¿no? Este, o dejando más como cantidades simbólicas. Cantidades simbólicas, sin embargo, vemos que hay un juego de palabras, como tú lo comentabas hace rato, Luisa, el hecho de hablar de aportaciones voluntarias, difiere mucho con el de cuotas de inscripción, si eliminamos el término de cuotas de inscripción y nos adaptamos al de aportaciones voluntarias, el Comité de Padres de Familia puede tener, pues prácticamente un mecanismo muy útil para ellos, para hacerse llegar de recursos económicos a través de este, nuevamente, la imposición de cuotas a los padres de familia. Sí, también eso, también, este, pues nosotros no queremos decir que todos los comités trabajan, hay unos que no, como dice usted muy cómodamente, se hacen llegar de recursos, ¿por qué? Porque hay muchos que no les gusta hacer las gestiones, y de que hay donde, hay, y desde luego, eso va a costar un tiempo, y a lo mejor es un poco egoísta, porque a lo mejor... ¿Cuál es el papel de un Comité de Padres de Familia? Bueno, el Comité de Padres de Familia, ¿qué tiene que hacer primero? Lo primerito que tiene que hacer es representar a sus asociados ante cualquier institución, y en esto hablamos de la institución educativa. La otra función de ellos es coordinar con los directivos qué es lo que van a hacer durante el ciclo escolar, cuál es el plan de trabajo, el plan de acción que van a ejecutar. La otra función también de la Asociación de Padres de Familia es ayudar a la colaboración juntamente con los padres para la mejora de la institución. La otra es acordar prácticamente el reunir fondos, que es lo que estamos hablando de las aportaciones voluntarias, con los miembros para los fines propios de la asociación, o sea, de acuerdo al plan de trabajo que vayan a hacer. Desafortunadamente muchos pues nada más se quedan hasta ahí. Luego nos dicen los padres que van con ellos y tienen ciertos problemas con sus hijos, y pues el Comité muchas veces no cumple con sus funciones de apoyarlos, pero volvemos a lo mismo en cuanto a las cotas, o sea, muy cómodamente y no hacen gestiones, lo otro, las gestiones tardan. Entonces a veces yo creo que es por el egoísmo de que, bueno, yo ya hice la gestión y porque cuando llegue el otro comité y así como que él se va a poner en bien, yo les digo, no, para eso están las aptas, que deben de dejar un antecedente. Pasa lo mismo que con los presidentes municipales, no hay un seguimiento, un trabajo en escala del trabajo que realiza un presidente para entregarse lo, entregar el estafeta al que lo va a sustituir. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato auditorio, solamente le comento rápidamente lo que me están informando en ese momento, dice, reportan a un músico en San Agustín de las Juntas, les hay un cohete, se requiere asistencia médica, esta es una situación urgente que se presenta en San Agustín de las Juntas. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato auditorio a Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!